¿Qué es un automóvil compacto con características de seguridad pareja para todos? Prácticamente estamos hablando de un automóvil compacto con características de seguridad pareja para todos. Desde un carro compacto de X importe hasta uno de lujo de X importe. Los gobiernos deberían de implementar este tipo de reglamentación porque desgraciadamente aquí no la hay. Los agentes diciendo, bueno, pues yo con la venta de X y Y pues gano lo mismo que si te vendo uno de lujo que si te vendo uno compacto. Entonces tú llévate tu coche, pero no ven realmente la seguridad de uno.